Ecuador TV presenta Desde Cero, con el auspicio de Buscamos la eficiencia e innovación del servicio público a favor de la ciudadanía. Postula hasta el 16 de agosto en www.lideresparagobernar.org Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. Aquí empieza Desde Cero, El programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, por si acaso, por supuesto. Y hasta ahora, es que ahora con este verano, Amelina, hasta las 7 de la noche hay sol. Y con el reprise también, a veces buenas tardes, así que saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y hasta buenas madrugadas, Arturito, porque también estamos en el reprise de las madrugadas. Porque además no importa desde qué lugar nos está viendo, por supuesto, que si nosotros aquí siempre le damos la bienvenida con muchísimo afecto. Y les queremos decir, como siempre, que tenemos un programa perfecto para que usted disfrute, no solamente con amigos, sino también con familia. Y un horario, uno de los tantos horarios que tenemos es muy familiar, Amelina, así que me parece a mí chéverísimo que nos vean en familia y vayan aprendiendo de algunas de las experiencias de emprendedores que tenemos aquí, y claro, porque no también de nuestros expertos. ¿Y qué tal si mientras nos miran, mientras nos acompañan, ustedes se comen unos toltequitos? Oye, qué ricos. Qué delicioso. Usted de seguro ha visto en los supermercados, en las tiendas. Sí, sí. Hay un problema. Y está bueno. Están un poco adictivos. Sí. Entonces, el plato que ustedes van a ver hace un rato estaba lleno, y ha tocado, va llegando y va comiendo un poquito, ha ido disminuyendo, y ya lo vamos a cenar otra vez. En todo caso, sí, es uno de los emprendedores. Nos van a decir cómo es que han llegado hasta acá, cómo ha sido su camino, y por supuesto, en dónde los pueden encontrar. Y al final, claro, nos darán una promoción. Y cómo han llegado también a posesionar su marca. Ese es el tema que trataremos con nuestro especialista el día de hoy. Recuerde que también nos puede escribir a través de las redes sociales, y a través del hashtag. Desde cero nos puede seguir en todas las redes sociales que existen. Instáles entonces ustedes, por supuesto, disfruten del programa que viene. Abrase unos toltequitos y con un aguacatito. Disfruten. Con todo. Un requisito. Sí, uy, qué rico. Con todo, con todo. Una sopa de tortilla. Todo queda. Bienvenidos. Él. Gabriela Arroba es una de las socias del emprendimiento Toltequito. Snacks saludables. 34 años. Quiteña. Lleva 6 años en el mercado. El mayor desafío es lograr su primera exportación a Europa. Miguel Gordillo es uno de los socios del emprendimiento Naval Expeditions Electric Experience. 32 años. Quiteño. Lleva 6 meses en el mercado. El mayor desafío de ellos ha sido poder entrar al mercado. Nuestro invitado especialista es... Miguel Ángel Córdoba, director de Mercadeo de Medios Públicos del Ecuador. Bienvenidos. Bienvenidos. Póngase cómodos. Ya vieron también por ahí unos scooters. Sí, vamos a conocer este emprendimiento. Si ustedes visitan la capital, podrían recorrer el centro histórico, por ejemplo, o en el Parque La Carolina, hacer un poquito de ejercicio y estar en medio de este lugar privilegiado aquí en la capital. Ya le contamos más adelante de qué se trata este proyecto. Miguel Ángel Córdoba, bienvenido nuevamente, director de Mercadeo de Medios Públicos del Ecuador. Con él vamos a hablar cómo se puede promocionar el producto en los diferentes canales. Bienvenido. Hola, Melina. Por dónde empezar, por Miguel Ángel, de esa manera, con este tema. Muchas gracias, Melina, otra vez por la invitación. La verdad, el tema de mercadeo y bueno, y también una de las cosas que uno tiene que hacer en la parte de mercadeo también es saber cómo canalizar los diferentes productos que uno tiene, productos o servicios, a través justamente de ver en qué canal tiene que estar uno más acorde a cada uno de estos productos que se está promocionando. ¿Cuáles pueden ser esos canales, por ejemplo? Bueno, hay diferentes canales, pero los más utilizados también vienen un poco a la visitante que tenemos el día de hoy. Puede ser tanto en la parte de canal retail, podría ser por un lado, y también ahora se utiliza mucho lo que son canales digitales también para promocionar productos. Perfecto. O sea, ¿hay redes sociales también lo podemos hacer? Por supuesto, las redes sociales es uno de los canales digitales que se utilizan, además de los temas de las páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de los medios que más está creciendo actualmente en el Ecuador y en el mundo, y muchos de los emprendimientos están utilizando o son utilizados a través de lo que son las redes sociales. Miguel Ángel, tengo una duda en respecto a los supermercados. Por ejemplo, cuando yo necesito un espacio para dar a probar mi producto, el emprendedor, en este caso, ¿tiene que pagar también ese espacio? ¿Les cobran alto? Quizás por eso a veces no vemos muchas personas que pueden promocionar en un supermercado. Quizás está alto, ¿no? Es interesante, se maneja mucho también por una ganancia que quiere tener el supermercado y también, digamos, la marca, ¿no? Básicamente, la percha está constituida en tres partes. Hay una zona caliente que es donde tiene más visión el consumidor. ¿En qué? ¿Cuál es la zona caliente? Es en la parte central. Es en la parte central, digamos, de la percha. Hay una zona fría y una zona, digamos, templada que están en las partes, digamos, superiores e inferiores, ¿ya? Y la zona fría, como te digo, es en la parte inferior totalmente. Donde nadie le ve, casi, casi. Pero generalmente no se ve mucho. Sí lo ven. Entonces, lo que tratan las personas o, digamos, las empresas es siempre tratar de estar en una zona caliente porque ahí puede tener un contacto visual mucho más directo del consumidor con el producto que uno tiene que comprar de esa manera. O sea, hay que posicionar nuestra marca que esté justamente en esa línea para que se pueda visualizar de mejor manera. Sí, esa es una de las primeras cosas. De ahí lo que uno tiene que tratar de intentar es que se tenga varias caras del producto. Si tú te has dado cuenta cuando vas al Supermax y tú ves ahí como espacios en percha también, entonces entre más espacio tú tengas en percha es mejor. Porque al final estás dando a notar que tu consumidor va a poder tener una visión mucho más grande de tu producto y vas a quitar espacio también a tus competidores. Muy bien. Y de seguro hemos visto ya en percha a todo el tequito. Así que vamos a conocer un poco más de este emprendimiento donde Artur ya se acabó la probadita. Trajo nuestro emprendedor una probadita para todos. Ya no hay. Y ya vamos a hacer que haya más. De todos modos, ya vamos a abrir unas funditas. Si me lo permite, por supuesto, Gabriela Arroba. Ella es su propietaria. Vamos a ver, está bien dicho. Tolquito S.A. Sí, Tolquito. Tolquito. Toltequitos es la marca. Tolquito S.A. es la compañía. Perfecto. Esta compañía tiene algunas marcas de algunas cosas, por ejemplo, las tortillas Tolteca, de cuáles soy fanático, me declaro oficialmente fanático. Y además del resto de cosas, yo soy, a mí me gusta mucho la comida mexicana. Entonces esto evidentemente es una, es indispensable. Primero que nada, bienvenida, Gabriela. Gracias por la compañía. Muchas gracias por invitarnos al programa y bueno, yo estoy en representación. En realidad lo manejamos mi madre y yo, pero bueno, hoy estoy yo aquí. Qué chévere. Cuéntanos un poco porque me parece importante, estoy seguro que muchos de los que nos dan, los que nos están viendo han visto ya estos snacks en los distintos, en los distintos distribuidores en este caso. ¿Cómo empezó, pero? ¿Cómo es que llegaron hasta allá? Que es donde muchísimos de los que nos ven quisieran llegar. Bueno, primero, sí, hace algunos años empezamos, en realidad arrancó mi mamá en la cocina de la casa haciendo tortillas, que son las tortillas Tolteca. Esta es de aquí que la AME hace un rato sacó y ya no puso otra vez bien. Aquí están. Son unas tortillas especiales. ¿Por qué empieza tu madre con esto? ¿Cómo sabías? ¿Es mexicana? ¿Alguien le dio la receta? No, en realidad ella empezó porque mi papá vivió muchos años en México y en ese tiempo no encontraba tortillas acá. No había, te cuento. No había tortillas. Ahora ya. Ya hay más variedad. Entonces desarrolló la tortilla, aprendió a hacerla. Y tiene sus secretos. Y tiene sus secretos como todo. Perfecto. Entonces, bueno, ahí arrancó el negocio. Empezamos, tuvimos la coyuntura de arrancar con la franquicia que estuvo aquí Applebee's. Entonces pasamos todos los filtros de ellos como para calidad internacional. Y entonces la comida que ellos vendían, que tenía relación con lo mexicano. Exacto, eran todos nuestros productos. Entonces ellos estaban buscando un proveedor que pueda pasar los filtros de un proveedor extranjero. Y bueno, tuvimos la suerte de conectarnos y ser nosotros los que iniciamos con ellos. Entonces, lastimosamente la cadena ya no está en el país. Pero ahí fue cuando inició el proyecto e inició el producto, digamos, como tortilla. Y la base de todos nuestros productos es realmente la tortilla. Nuestros productos son 100% maíz. Todos nuestros productos son con materia prima 100% nacional. No importamos nada y hacemos cadena de valores y comercio justo justamente ahora y huella social. Qué chévere. ¿Qué significa para que la gente que no entiende bien qué significa esta segunda parte de comercio justo y huella social? Comercio justo es, nosotros compramos a los agricultores directamente y huella social que hacemos que se les pague el precio justo por los productos. Entonces justamente estamos en un proyecto ahora para enviar a Europa los productos que ellos nos dieron la huella social y la certificación orgánica. Ahora piden eso, ¿no? Exactamente. Si usted es emprendedor y tiene visión y quisiera llegar más o menos a estos niveles, quiero que sepan, lo cual es una buena noticia para el planeta, y para todos que la economía ahora es un poco más solidaria. Es decir, es necesario que los primeros productores tengan un precio que es justo por sus productos, por su trabajo, y así se va haciendo la cadena muchísimo más. Exacto. Que se teje una red, ¿no? Entre todos. Que sea un proyecto sustentable. Exacto. Entonces justamente en eso hemos trabajado nosotros, es un proyecto liderado por mujeres, tenemos el 70% de mujeres trabajando con nosotros de todo tipo de lugares del Ecuador, y bueno, caminamos bastante para llegar a donde estamos y queremos seguir caminando y llegar más. Me has contado en alrededor de cuatro minutos toda tu historia, yo te voy a ir desmenuzando. No, claro. Porque me parece a mí primero, bueno, tu mamá se hace de esta receta, seguramente le pone ahí algo suyo y quedan estas primeras tortillas. Entonces, me imagino que vendían, no tantas, cuando primero están en esta cadena que tú me dices, luego seguramente otros restaurantes les empezaron a pedir, luego abrieron otra más. ¿Cómo fue esa transición, ese momento bisagra que para muchos emprendimientos es complejo? Sí. Y les cuesta el negocio. Exactamente, definitivamente. Lo que empezamos a hacer fue tocar puertas, ¿no? Entonces, tocar puertas, empezamos a... Esto tengo, prueben. Tengo, pruebenlo, es diferente, es un producto más saludable. Ok. Se estaba empezando a abrir el tema de la comida mexicana aquí en el Ecuador, que no había tanto. No había tanto. Que la comida Tex-Mex. Al menos no había tan buena como hay ahora. Exactamente. Ahora hay un nivel altísimo. Había mucha apertura y así fuimos entrando en algunos hoteles importantes aquí en el país, como por ejemplo el Hotel Mario, del Hotel Dan Carton, la cadena Sports Planet que ellos nos compran a nosotros. Es importante que la gente sepa que esto no fue de buenas a primeras. No es. Que no es que de repente ustedes sacaron una de estas y les empezaron a llamar. Y todos nos empezaron a llamar. No, eso no pasa. No va por ahí. Bueno, bueno. Buenas, puedo hablar con el gerente. ¿Quién es el gerente? Por favor, denme una cita. Es complejo. Es complejo. Y lo más importante es, digamos, no dejar de creer en tu producto. Ya. Y si las otras personas también están creyendo en tu producto, entonces siempre hay un camino. Muchas veces tienes que volver dos o tres veces al mismo cliente, volverle a recordar que le presentaste el producto. Ya. Pero en algún momento ese cliente te puede empezar a comprar. Hay gente que le da como vergüenza. Creo que uno de los, de las cosas indispensables en el caso de que uno quiera vender algo, es quitarse un poco la vergüenza. Exacto. Hay que insistir nomás. El emprendimiento es no vergüenza, te pueden decir no muchas veces. Lo último que te pueden decir es no. Lo peor que te pueden decir es no diez veces. O sea, el peor, el peor de los casos. En el teléfono no le dejen de contestar. Pero no más que eso, porque usted no está haciendo, no está haciendo nada malo al final. Exactamente. Exacto. Entonces de ahí seguimos y seguimos y bueno, empiezan a abrirse las puertas. Se empiezan a abrir las puertas. Entramos a la cadena Super Maxi, que fue uno de los primeros que nos abrió las puertas. Y bueno, ahí arrancamos con los otros productos. Y ahí vamos a parar. Ahí listo. Porque yo quiero saber luego cómo es que hacen ya con más detalle este cambio, más que cambio esta expansión. Y cómo llegan ya a tener tantos sabores. Me llama mucho la atención las presentaciones. Están muy bien hechas. Me parece que están en un paso más adelante que el resto. Y eso también es un secreto importante más que un secreto, por supuesto. Es una labor importante. Amelina, ya probó usted los toltequitos. Ya he probado, Artur. Ya he probado. Pero podría ser hoy una noche mexicana. ¿Qué te parece? Oiga, qué bien. Yo me como uno más. Muy bien. Hay que hacer el guacamole entonces y el ajicito también que nunca puede faltar. Mientras tanto, les contamos que ustedes ya pueden adquirir nuestra revista desde cero. Aunque circula todos los nubes una nueva edición junto a Diario El Telégrafo. Recuerde que puede suscribirse también para que reciba en su trabajo, en su oficina, donde usted guste. En cualquier parte de nuestro país podría llegarle este tipo de revista donde usted podrá conocer todo del mundo del emprendimiento. Y estoy viendo qué lindo. Hace pocas semanas estuvo junto a nosotros Cositas de Tela, que es una empresa familiar que se dedica a la decoración. Genoveva Galeano tiene 71 años. ¿Se acuerda usted de Genoveva? ¿Quién no se va a acordar de ella? Lindísima, ¿no? Le mandamos un saludo enorme. Ella dejó una huella grande aquí en nuestro estudio con su talento y también con su carisma. Así que felicitaciones. Y así tenemos a muchos más. Así que revíselos. Y hay temas, pero amplios aquí en la revista desde cero. Nos vamos a una pausa. Recuerde, las redes sociales. Les dejamos aquí. Lo que debes saber. Jornada flexible. Aunque al momento se debate la conveniencia de aplicar la jornada laboral flexible en el país, los expertos señalan que su aplicación genera más beneficios que desventajas al país. Muy bien, gracias entonces por seguir con nosotros. Seguimos también conversando con nuestra emprendedora Gabriela Arroba, en este caso, cuya socia es su madre, quien empezó ya hace 10 años. 10 años más o menos, sí. Con unas tortillas de maíz que ya nos contó la historia de las tortillas de maíz. Son fantásticas, seguramente las ha visto usted. Nos quedamos justamente en esa transición en la que de las tortillas de maíz, estas sencillas que tienen ahí, pasan al resto de snacks. O al menos a unos, dos o tres distintos. ¿Cómo se dio ese paso? ¿A quién se le ocurrió? Dijeron mejor no. ¿Cómo fue esa discusión en casa? Sí, bueno, literalmente en casa. Entonces, teníamos la tortilla y dijimos, bueno, a veces nosotros mismos hacíamos nachos con las tortillas. Dijimos, bueno, ¿por qué no comercializar este tipo de producto? Que es, digamos, es más masivo. ¿Por qué? Porque la tortilla tenía un nicho específico de la persona que iba a cocinar y iba a preparar comida mexicana, pero el snack era del día a día. Totalmente. Entonces, ahí fue que se nos ocurrió la idea, hicimos algunas pruebas, desarrollamos el producto y ahí sacamos la marca Toltequitos, que en realidad es como, digamos, los hijos de Tolteca, ¿no? No tuvo mucha ciencia hacer el nombre. Está bien, pero, ¿ah? Pero salió Toltequitos y en ese momento fue como el hijo de la marca de Tolteca. ¿Sacaron de una los sabores distintos? En realidad arrancamos solo con natural. Que son como estos de aquí. Esos fueron después, en realidad, los redondos. Estos son del cine, yo he visto en el cine. Exactamente, estuvimos en el cine, estuvimos con el. Ah, entonces, son estos, ¿no? Esos de ahí, son los naturales, que fueron los primeros que sacamos. Y después, viendo más o menos el mercado, te pedía otro tipo de sabores también para que tengas más variedad en tamaño y puedas entrar a las cadenas o a los supermercados pequeños, porque capaz un solo producto era muy pequeño en la percha. Entonces, tenías que diversificar un poco la marca y los sabores. Justo lo que estamos hablando en ese momento. Justamente lo que está hablando el experto. Es decir, tú conoces seguramente de cerca este mundo de lo que significa entrar en un supermercado. Estas famosas góndolas o, si no me equivoco, estas perchas y estas cosas. Entonces, sí, son bien interesantes de conocer en realidad. Ese paso, para ese paso, ¿tuvieron que tener una fuerte inversión? Tenían ustedes ahorrado, ¿les tocó buscar un crédito? ¿Cómo funcionó? En realidad, sí. Para ese paso, tuvimos que hacer malabares, como dicen todos los emprendedores. Porque el financiamiento para emprendimiento no es tan abierto, no hay mucho capital. Y bueno, pues mientras vas creciendo, a veces lo que nos ha pasado a nosotros, en realidad, es tener grandes crecimientos, que por un lado es lo mejor que le puede pasar a una empresa, pero por otro lado también viene lleno de problemas. De desórdenes a veces. De desórdenes y el crecimiento desordenado es complicado, que es lo que nos pasa a muchos emprendedores. Cuando llegas a un punto, ya tratar de ordenar un poco. Y eso nos pasó. Entonces, arrancamos con esta línea. Primero solo naturales, diversificamos y nos empezaron a pedir mucho producto. A la gente le empezó a gustar, empezó a rotar, no tuvimos devoluciones, por suerte. Y ahí ya se empezó a posicionar más. Entonces, abrimos el canal Horeca también, que es, el canal Horeca es directamente a los restaurantes, a los bares, al granel. Perfecto. Entonces, ahí también el producto se mueve bastante, hay bastante rotación en ese canal. Es un muy buen canal. Entonces, encontraron muchísimos lugares en donde estar. Exactamente. ¿Quién hubiera dicho? Porque uno dice, no, pero Nachos, Nachos hay un montón, yo no me quiero meter en ese mundo, la competencia es bárbara. Pero mira tú, ha habido un montón de formas de hacerlo. Evidentemente, siempre y cuando el producto sea bueno. Exactamente. Parece que eso es clave. Eso es clave, que sea bueno y que tenga un diferenciador. Nosotros tenemos un producto que aparte es gluten free, es perfecto para diabéticos, celíacos, es mucho más crocante, el sabor a maíz es muy diferenciador. Entonces, creo que ahí está el plus de nuestro trabajo. La receta es clave. Y la receta está bajo llave. Claro, me imagino yo que sí. ¿Quiénes están involucrados? Rápido, antes de irnos a ver la siguiente nota, ¿quiénes están involucrados ahora? Tu madre y tú, por lo que me has contado. Sí, somos las dos las que llevamos a cabo todo este proyecto. Hay muchas más personas, me imagino yo, que trabajan en este caso en planta o algo así. ¿Cuántos son? Exactamente, ahora somos 14 personas que trabajamos en planta, entre administrativo y la parte de producción, somos 14 personas. ¿Alguna de ustedes estudió algo relacionado, o tú en particular, con marketing, con ventas, porque parecería que conoces mucho? Sí, yo estudié relaciones públicas. Ya. Entonces, bueno, por ahí no es exactamente lo mismo, pero... Has ido aprendiendo, entonces, mucho con él. He ido aprendiendo en el camino mucho, sí. Cayéndome, levantándome, como... Acostado. Acostado, sí. Muy bien, importante para que vean, si nada es sencillo, nada bueno, es sencillo. Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a presentarles un reportaje en el que vamos a conocer mejor a la ciudad de Quito. De hecho, la vamos a reconocer, pero de un modo en el que usted ni se imagina. Quizás algunos se pueden pensar en que pueden ser unos buses de dos pisos, otros pueden pensar que son recorridos especiales. Bueno, en este caso, solamente en una especie de patineta con motor va a poder recorrer las calles y los recovecos de la capital. A continuación lo entendemos mejor. Yo me dedico a realizar tours en scooter eléctrico. Mi esposa y yo vivíamos en Montreal hace más o menos siete meses. Allá yo me transportaba en scooter eléctrico a todo lado. Entonces yo vi que era un medio de transporte rápido, seguro y completamente 100% ecológico. Entonces vi que este transporte podíamos utilizarlo para realizar tours aquí en Ecuador. Entonces dije, voy a pensar en un tour que sea 100% ecológico y que colabore con el medio ambiente aquí dentro de Quito. Entonces, como nosotros somos quiteños, volvimos acá a Quito y empezamos el emprendimiento. Los tours comprenden el equipo, tú viajas en el scooter, un casco, utilizas un chaleco reflectivo, porque realizamos tours en la mañana, en la tarde y en la noche. Depende del pasajero lo que nos solicite. Entonces realizamos tours a medida, digámoslo así. Nosotros lo que queremos es que la gente nacional redescubra Quito, redescubra su país. Entonces por este motivo nosotros reinventamos este producto para que la gente le llame la atención y tenga la experiencia de visitar Quito con el scooter. Es súper seguro el viajar en el scooter. El tour está completamente pensado con una ruta para que el cliente vaya seguro. Como te comentaba antes, utilizamos también casco, utilizamos el chaleco, el scooter está equipado completamente con frenos de disco, tienes luz, tienes pito, tiene un asiento regulable que es completamente suave. Entonces el cliente va a ir completamente seguro y cómodo. Nosotros nos acomodamos de acuerdo al requerimiento del cliente. Como te comentaba, tenemos tres rutas por el momento, pero también podemos realizar una ruta que el cliente nos diga, mira, quiero irme a tal lugar. Ok, déjame ver cómo lo planificamos y lo hacemos. Entonces el producto que hacemos por el momento es Quito Colonial. Hacemos la visita al Jardín Botánico que nos encontramos en este momento aquí y hacemos una visita al Quilotoa. Al Quilotoa es un full day. Los otros tours duran aproximadamente tres horas. ¿A qué me refiero con un full day? Es que el tour va a durar de ocho a diez horas. Yo les invito a que nos visiten, a que hagan su reserva para que puedan probar nuestro producto y así puedan saber a dónde vamos y qué visitamos. Muy bien, felicitaciones por este proyecto. Esperamos que ustedes también cuando vengan a la capital o quienes ya residen aquí puedan disfrutar con estos scooters. Toda la ciudad podrían estar en el Centro Histórico. Podríamos verlo también a Miguel Ángel por ahí recorriendo el Centro Histórico. ¿Qué tal? Por supuesto, si me invitan. Hay que irnos. O hasta el final, Miguel Ángel, porque hay una promoción que ni te cuento. Mejor hasta el final, ¿te parece? A mí me encantan las promociones. Entonces, estoy deseoso de poder ver qué promoción es y aprovecharla, ¿no? Qué bien. Por ejemplo, Miguel Ángel, ellos en este emprendimiento, ¿qué tipo de promoción o para posesionar el turismo también podrían hacerlo a través de redes sociales o en otras plataformas aquí en nuestro país? O sea, me parece algo interesante, ¿verdad? Un tema de marketing o, digamos, el pilar fundamental del mercadeo es justamente valorar las necesidades. Pues yo creo que este emprendimiento lo que valoró fue esa necesidad. Que no existieran en el país, claro. Porque desde ahí parte todo nuevo proyecto o idea, ver lo que quiere un consumidor. Entonces, vieron esa necesidad y basado en eso, dijeron, pongámonos de este emprendimiento de scooters, lo hicieron un negocio y obviamente entraron a un público objetivo en donde tenían, como te digo, esta necesidad. De ahí, por supuesto, depende mucho de qué es lo que pide el mercado en cuanto a un tema de promoción, dónde deben estar. O sea, las famosas cuatro P's, ¿no? Un tema de producto, plaza, precio y promoción. Entonces, dependiendo de esa estrategia un poco, ahí uno impulsa qué más valor le podría dar a un cliente. Me encantó eso, producto, plaza, precio y promoción. Nos deberíamos enfocar de seguro en las cuatro de igual manera, ¿no? No estar más en la una, más en la otra, sino uniformemente quizás. Sí, o sea, uno puede enfatizar, por supuesto, en cada una de estas aristas, es lo que dice un poco la teoría, ¿no? El marketing táctico justamente trata de aprovechar las necesidades para crear nuevos productos, justamente ver también las necesidades para dar de una mejor manera promociones y dar una mejor comunicación. Obviamente, establecer un precio, ahora se llama valor, ya no es un tema de precio, sino dar un valor al cliente, porque se enfoca en un tema del cliente prácticamente. Y también, o sea, los canales, que es justamente lo que estamos viendo también, o sea, que es la plaza. Pues ahora hay mucha diversidad de canales. Aquí estábamos escuchando anteriormente como el canal Oreca, que también es un canal B2B, que se llama Business to Business. Un canal también al retail, que también es un tema mucho más masivo. Y ahora, por supuesto, que está en boga el tema de la parte digital, ¿no? Que es lo que está también subiendo para arriba. Perfecto. Y por ejemplo, de lo que estábamos nosotros viendo, este reportaje de los scooters, podría ser una promoción. A veces, bueno, ha pasado que en países nos cobran más por ser extranjeros y cuando somos locales tiene un costo diferenciado. Hay que también tomar en cuenta eso para que, por ejemplo, para hacer turismo con este tipo de scooter, que si nos piden la cédula, de repente al turista le cobran más que al mismo nacional. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, hay que tener un poco de cuidado, porque yo creo que en este tipo de negocio también que nos estaban presentando en la nota, hay que proteger también al turista, ¿no? Yo creo que no hay que también, por un lado, deberán tener, digamos, su estrategia planificada, pero sí hay que tener un poco de cuidado, porque ahí también podemos mermar un poco la demanda que podría tener también este tipo de negocio, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo, de lo que hablábamos de este emprendimiento, ¿cómo podríamos posicionar el turismo en nuestro país? El tema del turismo actualmente se posiciona mucho más en la parte digital, en la parte de redes sociales, en la parte web, ya que como es un intangible, obviamente, y para tener también más alcance y promocionar también nuestro país, muchas agencias de viajes, muchos de los negocios relacionados al turismo se han aprovechado más de estas infraestructuras. Ahora, inclusive, hay diferentes páginas como esto de booking, despegar, o sea, en donde también las empresas tratan de buscar esos espacios para poder de ahí promocionar de mejor manera sus productos, porque ahora el consumidor está buscando eso, ¿no? Busca un tema, obviamente, de entretenimiento, de estar, de buscar algo diferente, o por este lado, y también por un tema de precio, ¿no? Claro. También por ese lado. Se podrían, entonces, aliar también de esa manera con las agencias para que les ofrezcan un paquete completo, si quieren conocer la ciudad, podría ser estas alternativas, y así podríamos salir con una mejor promoción. Por supuesto, es una de las formas que uno puede mejor promocionar, porque este tipo de páginas o sitios web tienen mucho alcance, están en la web, entonces están a nivel mundial. Pues, por ese lado, llegan a todo mundo y los pueden ver más fácilmente cuando hace un extranjero una búsqueda, inclusive en el mercado local. Muy bien. Y si se va a dar esa vuelta, Arturito, no hay que olvidarse de los toltequitos, porque sí, cuando uno hace turismo tiene que ir preparado. Yo siempre llevo en mi mochila súper preparada, por si acaso, ¿no? Oiga, las mujeres por lo general llevan chicle, chocolate, manigoma, de todo un poco, me parece que es lo más previsible que pueden hacer. Miren lo que yo tengo aquí. A ver. Vamos a probar uno de estos, este es picante, sabor picante, que es uno de los relativamente nuevos. Vamos a ver qué tal está, venga, a ver, vamos a probar usted, dígame qué tal está. Gracias. Para todos, para todos. A ver, díganle, ¿qué tal? Bien, se dejan, ¿no? Sí, se dejan. Están como picantes, ¿ah? Bien. Así. A quienes nos gustó la picante, esto está bárbaro. Ya le voy a hacer probar a la menina también. Y al resto, nosotros les decimos entonces, nada, que prefiera siempre lo nuestro, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, sí, los precios especiales, solo para usted. Lo que debes saber. Jornada flexible. Entre los beneficios de la jornada laboral flexible, a decir, de los especialistas, está una reducción del tiempo perdido por movilización y un ahorro en movilización y comida para los empleados. Jornada flexible. ¡Gracias! Me parece que está bien, es el nivel perfecto porque a mí tampoco me gusta cuando dice picante, comes y no, no pica nada, no, no, tiene que picar un poquito, que dice que pica, así que no, están deliciosos, la verdad es que muy recomendables, es muy probable que esto ya lo haya probado, pero yo este no había probado este picante. No, yo tampoco, Toltequitos lo encuentra ya, Toltequitos es el producto que acabamos de probar y Tolquitos es la empresa, de la que justo vamos a hablar a continuación porque tiene bastantes mujeres, nos comentaba ya su propietaria, su emprendedora, donde ellos se dedican a elaborar este producto y una de las colaboradoras nos cuenta que tan bueno ha sido ser parte también de este proyecto, veamos. Buenos días, mi nombre es Mónica Morales, soy administradora de la empresa Tolquito, hace cinco años que empecé mis labores en esta empresa, tenía la duda de que dos mujeres pudieran sacar a una empresa frente a una sociedad machista, a una competencia grande en la elaboración de snacks. Son dos mujeres emprendedoras, la señora Silvia Terán y Gabriela Arroba, en ellas nunca he escuchado la palabra no, frente a retos, a proyectos, a problemas, es por eso que a Tolquito le han puesto y le han posesionado en el lugar donde está. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta empresa, donde dos mujeres comandan esta empresa. Tolquito hace snacks de calidad con materia prima de primera calidad, les invito a que prueben, pruébenlos. Muy bien, chévere, el testimonio importante. ¿Qué te deja a ti? Me parece que es chévere ver que la gente con la que uno trabaja siempre dice más o menos de este tipo de cosas, ¿no? De estar orgulloso del lugar en donde está. Sí, claro, nosotros tratamos de siempre estar trabajando con la gente, junto a la gente y conocer más también de ellos, de sus vidas y que sean realmente que se sientan parte del proyecto, que crezcan con nosotros y que nos ayuden a empujar un poco el barco para seguir caminando. Por supuesto. ¿Cómo empezamos a manejar gente? Porque una de las cosas más complejas cuando uno crece es manejar personal. Totalmente. ¿Cómo han hecho? Es decir, seguro ha habido problemas, pero ¿cómo los puede resolver? ¿Cómo haces que ese colaborador se siente identificado? Yo realmente creo que esa es la tarea más difícil que uno tiene en el emprendimiento o en cualquier empresa, el recurso humano. O sea, es súper complejo entender, hacer que todos se lleven bien, que todos conecten y mientras de eso también estás en un emprendimiento donde no tienes los recursos necesarios, como una gran empresa, que puedes, digamos, contratar un experto tal vez para que te ayude y tú tienes que hacer malabares para lograr ese, digamos, de ese buen ambiente laboral y que se sientan parte del proyecto y te ayuden a seguir empujando. ¿Hay un procedimiento? ¿Tú fuiste aprendiendo? ¿Hay que tener buen ojo? ¿Hay que creerle al instinto? Mira, es como una combinación de todo. Al principio es simplemente al ojo, pero después te das cuenta que sí hay una parte, o sea, teórica, real, donde tienes que ir aprendiendo, o sea, qué filtros tengo, cómo dibujo el perfil de la persona que necesito para el trabajo, porque cuando tú arrancas no tienes idea tal vez ni siquiera qué perfil de persona necesitas para ese tipo de trabajo. Totalmente. Porque estás comenzando y lo único que quieres es, a nosotros lo que nos pasó mucho es que tienes muchos pedidos, por suerte, que es la mejor parte que le puede pasar un emprendimiento, pero ¿quién nos va a cumplir? ¿Cómo lo vamos a hacer? La responsabilidad es bravísima. Exacto. Ahí viene todo el otro trabajo de lo que está atrás que estás haciendo, que es, o sea, ser todólogo, hacer malabares, facturar, cobrar esto, hasta que ya un poco te puedes ir ordenando y hay un poco más de recursos, entonces los destinas a lo más importante y así te toca ir caminando. Importantísimo. No sé, Ame, si por allá quizás haya alguna pregunta o comentario. Sí, Miguel Ángel, por supuesto, bueno, él decía que ya es un proyecto grande, ¿no? Que ya ha cumplido bastantes pasos, sin embargo, tenemos siempre un comentario o alguna pregunta. No, sí, bueno, primero, felicitaciones. Yo creo que ya no es un emprendimiento en sí, sino tal vez ya se constituye inclusive una pequeña empresa, ¿no? Sí. Inclusive algún momento cuando hablábamos con Arturo, decíamos que una vez pasados los siete años de vida de un emprendimiento, yo creo que ya con eso deja un legado, ¿no? Y ya puede constituirse más bien una empresa. Ese es más o menos el promedio que uno puede ver en donde va a tener éxito o va a tener un fracaso posiblemente el emprendimiento. De ahí simplemente tal vez la pregunta, hablando un poco también en la parte de canales ahí con la persona de Toltequitos, sería, ¿cuáles son tus planes de expansión? O sea, tú estás ya expandido, digamos, a nivel nacional, tienes planes tal vez a nivel internacional, entendiendo que el producto ha estado ya posicionándose cada vez mejor, ¿no? Entonces, tal vez por ahí sería mi pregunta. Sí, en realidad sí tenemos planes, ya nos hemos posicionado nacionalmente en el canal de retail. Ahora lo que queremos es, digamos, dar el salto más grande que es el TIT, que es el canal de tiendas, ¿no es cierto? Que es un poco más complejo. ¿Por qué uno creería que es al revés a veces? O sea, que es más fácil llegar a la tiendita que llegar al gran supermercado. Bueno, tal vez es mi percepción, porque a nosotros ha sido más sencillo llegar a retail, ¿no? Ya. Porque yo creo que cada emprendedor tiene otra visión. Pero para nosotros ha sido más complejo entrar en el tema de TIT. Entonces, ahora vamos a arrancar con eso, ya porque estamos posicionados en el otro canal. Y sí, estamos en un proyecto para el exterior, para exportación, con la línea de Andean Chips, que son productos igual, 100% maíz, con semillas andinas, tiene quinoa, maranto, chía, linaza y ajonjolí. Entonces, tienen un mayor valor nutricional y es un producto muy apetecido y que la gente busca mucho en el exterior. La mejor de las suertes para el momento en el que te toque la exportación. Sé que va a llegar tarde o temprano, pero llegará. Ya vas a ver. Tú sigue en esto que me parece fantástico. Nuevos sabores, alguna cosa de esas por el momento. ¿Algo dulce quizás? Por ahora estamos con esto. Sí tenemos algún proyecto de tal vez sacar algún tipo de galleta o algún producto combinado con algo más dulce. Pero puede ser en el futuro. Por el momento vamos bien con esto y creo que es sacarle el jugo a estos productos. Yo he probado estas chips como con canelita, por ejemplo. ¿Podría ser? Exactamente, sí. Es una nueva tendencia también. Muy bien. Sí. Con algo dulce. A Melina la degustadora, le dicen aquí a veces. Sí, porque ella conoce del mundo, ¿no? Y hablando de degustación. Ella la conoce del mundo. Vamos a ver, una mujer cosmopolita. Yo le dejo, usted está lista para darnos la promoción del día. Ah, casi, casi. Ya se la sabe. Sí. Casi, casi. Bueno, espéreme un ratito, todavía no. Ya, perfecto. Usted síganme para acá. Miguel Ángela, ponernos cómodos para probarlo. A ver, a la reunito. Muchas gracias. Muy bien. Usted también, a la reunito. Muchas gracias. Justo le iba a hacer también una pregunta antes de irnos a las promociones que tenemos en realidad preparadas para hoy. Y es, ¿cómo elegir? Más que cómo elegir, ¿cómo llegar a la persona adecuada de una empresa para vender o proponer el negocio o el servicio o el producto o el servicio? Porque uno a veces dice, yo hablaba hace un rato también con Gabriela, que uno coge y llama y habla con la primera persona que te conteste. Dice, bueno, me pasas con marketing. Luego, ¿cómo llego a la persona con la que tengo que hacer el negocio? Me parece que ese paso es difícil. A veces sí no tienes el contacto, ¿no? Sí, o sea, puede ser complicado si no se tiene contacto, sobre todo en una cultura como la nuestra. Generalmente, si vamos a un canal B2B, que estamos hablando de Business to Business, generalmente en lo que es el canal Oreca, que estaba aquí diciendo Mónica, las personas que más ven ese tema, cuando, claro, es la parte, digamos, puede ser el departamento de compras, que en ese lado define justamente cuáles serían los mejores productos para poder inducir en su hotel o en su restaurante, en este caso. Y no tenga miedo de llamar, es decir, no pasa nada. Sí, por supuesto, o sea, yo creo que, a ver, el éxito de un emprendimiento o un vendedor es justamente ser persistente. O sea, en la vida hay que ser persistente y tarde o temprano van a salir las cosas. En ocasiones he tenido compañeros, amigos, inclusive a mí también, me ha pasado que a veces se toca 20, 30 puertas, a veces sale de esas 30 puertas una o dos. Entonces, ya con una a veces te sale el negocio de la vida. El tema es siempre ser persistente, yo creo. Perfecto. Y si necesita ayuda, también buscar esa ayuda, Artur, con expertos, que sí, a veces podemos ser tímidos, pero nos podrían ayudar hablando por ahí, guiándonos en ese aspecto. Pero ya sonó. Ya está. Ya sonó. Eso, ¿qué quiere decir? Usted ya lo sabe, por supuesto, y usted también quiere decir que se viene la oferta del día. Vamos a ver qué nos dice Tolquitos. Hola a todos. La oferta del día es que les vamos a entregar un mix de todos nuestros productos para que los puedan disfrutar en su casa por un precio de 10 dólares y el precio normal son 19 dólares. De 19 dólares a 10 dólares, Artur. ¿Qué ofertón? Las primeras 20 llamadas. Está buenísima la oferta, así que nada, presúrese llamando. ¿Qué le parece ahora? Pero si es que vamos a conocer cuál es la otra promoción del otro emprendimiento. En este caso se trata de Naval Expedition Electric Experience. A ver qué nos dicen ellos. Hola, soy de Naval Expeditions. Nosotros realizamos tours en scooter eléctrico. Te invito a que este verano vengas y compartas con nosotros de esta gran experiencia. Estamos en una promoción de grupo. Son 5 personas por el precio de 4. Ven, te invitamos. Oigan, yo quería decirles una cosa a propósito del emprendimiento que acabamos de ver. Este scooter me fui a hacer yo el reportaje. Como lo habrán visto, es inmensamente divertido. Y además de ser divertido, usted va a tener una experiencia de tú a tú con toda la ciudad. Es fantástico. Si usted es de Quito, redescubra la ciudad de esta manera. Verdaderamente se lo recomiendo. Y otra cosa, al darme la vueltita en este como scooter, me pareció fascinante. Ellos también, en el caso de que a usted le parezca y lo necesite, ellos también pueden hacer el trámite y conseguirle uno. O sea, vendérselo, por supuesto. Se lo recomiendo verdaderamente para el trámico de la ciudad. Es un golazo. Y vamos a recordar la oferta de Toltequito. Dice, compra un combo especial de Toltequito que contiene 4 Toltequitos grandes, 4 Andean Chips grandes, un pack de 8 Toltequitos, un pack de 8 Andean Chips. El precio normal es de 19 dólares y el precio oferta es de 10 dólares. Para el regalazo, para las primeras 20 llamadas. Ahí están los contactos de Arturo. Riquísimo, tiene ya hechas las compras en este momento. A la próxima fiesta. Vamos a ver, claro, listo, ya está la reunión ahí concebida. Tenemos ahora la repetición de lo que nos dijeron, Naval Expedition Electric Experience. Ellos nos dicen, en este verano disfruta una experiencia eléctrica con Naval Expedition Electric Experience. Entonces, visita Quito con esta promoción. 5 pasajeros con el precio de 4. Es decir, usted puede ir con su familia. En lugar de pagar 125 dólares, va a pagar 100 dólares. Eso sí, a las 5 primeras llamadas, se lo garantizo. Va a disfrutarlo, va a pasar muy lindo. Usted se ha subido en uno de esos scooters. No, pero usted se ha subido por primera vez. Se lo recomiendo. Gracias. Verdaderamente. Gracias, Miguel Ángel, también por acompañarnos. Siempre es un gusto, como decía nuestro jefe de piso. ¿Usted es profesor? No, pero es que explica súper bien. Así que, muchísimas gracias. Podría ser. Vamos a ver en el futuro. Una cuñita, entonces. En el futuro, si lo promueven, con mucho gusto. Muy bien, gracias. No se vaya todavía. Nosotros nos despedimos, como siempre. Gracias por su audiencia. Hasta mañana. Chao. Gracias por acompañarnos. Si quieres ser parte de este espacio, puedes escribirnos a chau. Gracias por ver el video.